Ayer robaron ahí en la casa del intendente de Tuzangó, el intendente Descalzo. Sí, esto pasó hace apenas algunas horas cuando delincuentes sorprendieron a la hija de la pareja del intendente de Alberto Descalzo, que volvía de la universidad con una amiga, que ya estaba aquí en la zona de Parque del Elbar, no le faltaban muchas cuadras para llegar aquí a la vivienda, y que fue sorprendida por tres delincuentes que le cruzaron un auto, que se subieron a la camioneta en la que ella se movilizaba, y que tiraron el teléfono por la ventana en principio, por la ventanilla del auto. El intendente empezó a preocuparse, teniendo en cuenta cuál es la rutina, cuáles son los movimientos, la chica no llegaba, ella tiene 33 años, allí decide llamarla al teléfono celular para ver por qué tardaba tanto, y del otro lado escucha la voz de un hombre, que le dice que había encontrado el teléfono. Bueno, queda en encontrarse para recuperar el aparato, pero obviamente que a partir de allí la preocupación va creciendo, por qué aparece el teléfono celular, y el intendente decide salir, no solo a buscar el teléfono, sino también a recorrer esta zona de Parque del Elbar, que es una zona de casas quintas, es una zona muy verde, es una zona de terrenos muy grandes, es una zona que no tiene prácticamente movimiento comercial, son todas casas muy muy grandes, muy importantes, y sale a buscar allí a la chica. En el momento en el que el intendente salía a buscarla, los hombres que mantenían a la hija de su pareja cautiva, llegaban a este domicilio, y con la amenaza, y teniéndola ella como rehén, se meten en el interior de la vivienda, se llevan una suma de dinero en pesos, una computadora, algunos otros objetos de valor, y allí termina esto, que es un secuestro exprés, y que termina con el robo a la casa del intendente, y la liberación de esta chica de 33 años, y el susto, obviamente, porque el intendente habló muy brevemente con algún medio de comunicación, le habló de una noche de terror, Lape. Claro, claro, digamos, el intendente no estaba en ese lugar. No estaba, porque había salido al encuentro del teléfono celular y a recorrer el barrio, para ver si encontraba a la chica, y en ese interín en el que él sale a buscar, los delincuentes llegan a la casa, por eso no lo encuentran. Y sabían que era... Exactamente, por eso no lo encuentran en el interior de la vivienda. Martín, ¿los delincuentes sabrían que era la hija del intendente? ¿La hija de la pareja era intendente? Mira, la primera información dice que no. La primera información dice que encuentran la dirección en la que ella vive en los documentos que tenía en la cartera, y por eso deciden venir a la casa. O sea, fue al Bolero. Esto es todavía muy preliminar. Como que fue al Bolero, claro, exactamente. Sorprendieron, tal vez le llamó la atención el vehículo, que es una especie de camioneta. Hay que tener en cuenta, Lape, esto que yo te decía. Vos sabés que aquí en Parque del Elbar, todas las calles son calles bastante angostas, no hay avenidas. En muchos casos, las bocacalles están muy lejos. ¿Y a cuánto está de la acceso? Exactamente, y vos sabés que si te cruzan... No, debe estar a unas 20 o 25 cuadras. El lugar en el que a ellas las sorprenden está también a unas 20 cuadras aproximadamente. Pero si te cruzan un auto delante de una de estas calles, te dejan prácticamente sin alternativa. Y a las 10 de la noche, Lape, aquí prácticamente no circula nadie. La gente que hay está en el auto. Es decir que puede ser que se trate de un robo al voleo, de un secuestro expreso al voleo, y que no tenían información de que fuera la hija del intendente. Hay que tener en cuenta, además, que al tratarse de la hija de su pareja, no lleva el apellido. Claro. Entonces, tampoco aparece el apellido para alertarlos. Todo esto es preliminar, pero en principio no sabrían los delincuentes que se trataba de la hija de la pareja del intendente. ¿El intendente, la última vez, está ahí en su casa en estos momentos? Sí, la información que tenemos es que sí.